Volver a hacer más locuras A concielo como fuego Arena y sol, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Es tu mandata para tu amor Arena y sol Arena y sol Arena y sol Mientamente, suavemente Arena y sol Mientamente, suavemente Contigo yo, conmigo tú Es tu mandata para tu amor Arena y sol Mientamente, suavemente Mientamente, suavemente Contigo yo, conmigo tú Conmigo tú Es tu mandata para tu amor Deamena y sol Contigo yo, conmigo yo Contigo yo, conmigo tú